Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra, mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Vamos, arriba ese ánimo Hay que estar animados porque, mire, Dios ha sido bueno Nos ha regalado este día más de vida Nos ha permitido el poder despertar Y el poder estar acá para poder escuchar su palabra Dios algo hoy nos quiere hablar Si Él ha permitido que hoy estemos acá Es porque Él tiene una palabra para nuestra vida Así que dispongamos nuestro corazón Porque siempre que disponemos nuestro corazón Para escuchar su palabra Dios habla a nuestra vida Y usted eligió estar en el mejor lugar A la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana De las derrotas Se aprende No todo va a ser victoria en la vida No siempre vamos a obtener victoria en todo Habrá momentos en los que también vamos a tropezar Habrá momentos en donde también nos vamos a equivocar Porque muchas veces nos equivocamos Al pensar que estamos haciendo lo correcto Y a lo mejor ni siquiera le hemos consultado a Dios Y si le hemos consultado a Dios Lo que vamos a hacer Tal vez no hemos recibido todavía su respuesta Y nosotros echamos a andar aquello Que consideramos que va a estar bien Pero de pronto nos damos cuenta Que aquellas decisiones que tomamos No fueron las correctas Y tropezamos Ante el tropiezo Nosotros tenemos dos opciones Una quedarnos en el suelo Rendirnos y decir No, ya no me voy a levantar O la segunda Levantarte Ponerte de pie Aprender donde estuvo el error Donde estuvo la equivocación Que fue lo que hiciste mal Y comenzar a caminar de nuevo Y evitar aquellos obstáculos En donde tropezaste la última vez De las derrotas se aprende No podemos ver tampoco las derrotas Como algo en el que No hay nada que aprender Siempre hay algo que aprender En la vida Todos los días Nosotros estamos aprendiendo algo Todo el tiempo Si usted es una persona Que cree que ya no está aprendiendo nada Entonces usted no está viviendo De la manera correcta Está viviendo de una manera equivocada Nosotros tenemos que examinarlo todo Tenemos que ver Que son aquellas cosas Que si estamos haciendo bien Y cuáles son aquellas cosas Que no deberíamos hacer Para evitar poder caer en una derrota Posiblemente en los últimos días Has tenido una mala noticia A lo mejor La situación que estabas esperando O la respuesta que estabas esperando No fue la que tú querías Tienes una aparente derrota Pero es que espérate La historia todavía no ha terminado A veces nuestra vida es como una película En donde nosotros enfrentamos derrotas Al inicio Pero apenas es el inicio de la historia Dios no ha terminado contigo Y hay momentos en los que necesitamos Experimentar eso Para poder entender mejor Y se lo digo por experiencia En mi vida En mi vida He obtenido muchas derrotas No crea usted que todo el tiempo Ha sido victoria Victoria No, también he obtenido derrotas Pero de esas derrotas He podido reciclar lo bueno Para que en un futuro próximo No poder cometer los mismos errores También aquellos momentos En donde obtuve una aparente derrota También me sirvieron Para poder aprender Y para poder guiar Dirigir Ayudar A otros Que van a estar Atravesando por lo mismo Y yo Gracias a que El Señor me permitió Pasar por eso Puedo decirle Mire No haga eso Mire Le aconsejo mejor esto Es que yo pasé por eso Y no me fue bien Y a veces Dios nos permite A nosotros Atravesar por ciertas dificultades Por ciertos tropiezos Porque Él nos quiere mostrar algo Por ejemplo Pedro atravesó El tropiezo De haber negado al Señor Aquel hombre Que había estado con Jesús Durante más de tres años Viendo el ministerio Siendo Testigo En primera persona ¿Verdad? Del ministerio del Señor Estando ahí Escuchando sus enseñanzas Aquel hombre que dijo Yo nunca te voy a abandonar Luego estaba negándolo Tropezó Estaba negando Aquel quien dijo A quien le dijo Que nunca lo iba a abandonar Ese tropiezo para Pedro Fue duro La Biblia dice Que lloró amargamente Obtuvo una derrota Pedro obtuvo una derrota Porque hizo aquello Que dijo que no iba a ser Y terminó haciendo Pero de la derrota Se aprende El Señor llegó Lo buscó Lo restauró Y le encomendó Una misión Y gracias a eso Pedro fue restaurado Aprendió de la derrota Y enseñó a muchos Y atrajo a tantos A los caminos de Dios Yo sé que usted También tiene una historia Que contar Yo también sé Que usted tiene Un testimonio Que contar Y decir Yo atravesé Por cierta situación Me fue mal Pero luego me di cuenta De que esto Y comenzamos a contar Lo que Dios hizo Y podemos testificarlo Y enseñarle Y ayudar a otros Porque de las derrotas También se aprende Yo siempre le he dicho De que En muchas ocasiones Me sentí como Un conejillo De indias Yo decía Soy el conejillo De indias De Dios Porque me tocaba Atravesar Por muchas situaciones Bastante complicadas Me tocaba Atravesar Por tropiezos Por puertas Que se cerraban Por sueños Que no se cumplían Por promesas Que pensaba yo Que se iban a cumplir Y miraba todo lo contrario Por momentos De tristeza O soledad De anonimato De desprecio De menosprecio Por tantos momentos Que no me alcanzaría Quizás el tiempo Para especificar Cada uno Pero cada una De las situaciones Que me ha tocado Atravesar A lo mejor Dios permitió Que pasara por eso Porque él sabía Que tenía La capacidad Para poder Salir adelante De esa situación Él consideraba Que Que tenía La fuerza Y que lo iba A buscar a él Y que me iba A apoyar en él Y por eso A lo mejor Dios permitía Que pasara Por todo eso Cada situación Que atravesé Fue dolorosa Hubieron momentos De muchas lágrimas Momentos de tristeza Momentos de soledad Momentos de frustración También Porque todos Tenemos momentos Como esos A veces la gente Piensa que Porque nos ven acá Compartir la palabra Porque siempre tenemos Una cara sonriendo Quizás Piensa que toda la vida Ha sido color de rosas Si nosotros Compartimos la palabra Si de alguna manera Le podemos ser De bendición Si hay alguna palabra Que sale de nuestra boca Que es guiada Y respaldada por Dios Es porque En algún momento Experimentamos algo Como eso Y sabemos que Yo sé que es estar ahí Yo sé que es Atravesar diferentes crisis Yo sé que es Enfrentar la enfermedad Que es enfrentar Las dificultades La escasez Yo sé que es Todo eso La preocupación Extrema El estrés La soledad El desprecio La injusticia Yo he atravesado Ese camino Por muchas veces Y no solo una vez Pero sabe que He aprendido De cada una De esas veces algo He aprendido A acercarme a Dios He aprendido A depender de Él He aprendido También Que en todas las veces Que yo me preocupé Dios tenía Todo bajo control Y siempre Él al final Me sorprendió Por eso a veces Hoy cuando atravieso Dificultados Ni siquiera Me preocupo No porque No sea preocupante La situación Sino porque sé Y estoy seguro Que Dios algo va a hacer Y Dios siempre Se ha mostrado Siempre ha llegado Tal vez no en cuando Yo pensaba Que iba a ser Pero ha llegado Tal vez no de la forma Que yo creía Que tenía que ser Pero lo ha hecho Aún hasta mejor Porque ese es el Dios En el que nosotros Hemos confiado Si usted hoy Está atravesando Una aparente derrota No se desanime No se rinda Levántese O algo va a aprender De todo eso Y al final Dios va a permitir De que usted salga Adelante de esa situación Pero no se rinda El apóstol Pablo Entendía esto también El apóstol Pablo Entendía Porque también Él tuvo derrotas El apóstol Pablo Antes se llamaba Saulo de Tarso Era un perseguidor De cristianos ¿Sabía usted Que Saulo Perseguía a los cristianos Para apresarlos Y luego Para que los mataran? Si Ese Pablo Que ahora usted Lee en la Biblia En un inicio Era un perseguidor De los cristianos Sin embargo Un día se encontró Con el Señor Se cayó Del caballo Donde iba Dios lo dejó ciego Lo envió A una ciudad Donde estaba Una persona Para que orara Por él Y aquella ceguera Que él tenía Se le quitara Experimentó La derrota Al pensar Que lo que estaba Haciendo era correcto Al perseguir A los cristianos Y cuando se encuentra Con el Señor Se da cuenta De la realidad Y ahora Él aprende De aquella Mal experiencia Que tuvo Para ahora Convertirse En un cristiano Y hablar La palabra Y que muchos Gracias a su palabra Gracias al mensaje Que él llevó Se convirtieran Al Señor Porque de todas Las derrotas También se aprende De todas Nuestras equivocaciones También aprendemos ¿Y qué dice la Biblia? Pablo escribe lo siguiente Y quiero que vea conmigo A la segunda carta A los Corintios Capítulo 4 Versículo 8 Y versículo 9 Segunda carta A los Corintios Capítulo 4 Versículo 8 Y versículo 9 En la versión de la Biblia Traducción En lenguaje actual Que dice el apóstol Pablo Por eso Aunque pasamos Por muchas dificultades No nos desanimamos Tenemos preocupaciones Pero no perdemos La calma La gente Nos persigue Pero Dios Pero Dios Pero Dios no Nos abandona Nos hacen caer Pero no nos destruyen Mire que hermosa Esta versión Es que me gustan Estas palabras Lo dice tan claro El apóstol Pablo Dice Por eso Pasamos por muchas dificultades Oiga Todos pasamos por dificultades Todos No solo usted Todos Por eso Aunque pasamos Por muchas dificultades No Que pasa No nos desanimamos Tenemos preocupaciones Si usted no tiene Yo le pase unas cuantas Pero no perdemos La calma Eso es lo que le decía Para que vamos a perder La calma Para que me voy a preocupar Si hay algo Que yo no puedo hacer Se lo dejo En las manos del Señor La gente nos persigue Y muchos que quieren Verte derrotado Pero Dios No nos abandona Dios siempre estará Contigo Aun cuando la gente Te quiera humillar Aun cuando la gente Te quiera despreciar Y te lo digo Por experiencia propia Dios estará contigo Levantará tu cabeza Y mostrará Su respaldo en tu vida Nos hacen caer Porque a veces Tenemos derrota Pero no nos destruyen Nos volvemos a levantar No se sienta mal Hoy si usted Está experimentando Una derrota Esa derrota Solo nos va a dejar A una enseñanza Volvámonos a levantar Y sigamos adelante Acá está La historia no ha terminado Y la historia Cuando termine Va a terminar Como Dios La ha escrito En nuestra vida A veces pensamos Que porque estoy Experimentando Este aparente fracaso Esta aparente derrota Entonces todo se terminó No se terminó Todo La historia todavía No ha terminado Quien tiene la última frase De la historia Siempre Dios Él tiene la última palabra Y sabe que Le tengo buenas noticias Porque su palabra Dice que Él tiene planes De bien Y no de mal Para nosotros Así que lo que Dios Tiene para usted Será Bueno Tal vez hoy Se sienta triste Tal vez hoy Se sienta solo Tal vez hoy Se sienta frustrado Tal vez hoy Se sienta desanimado Pero sabe que Pronto Ya Está a punto De ver Lo que Dios Tenía planeado Y aquella tristeza Será transformada Será transformada en gozo Y aquí el llanto En alegría Porque Dios Es así Siempre nos sorprende Aprendamos de las derrotas Que tenemos en la vida De los tropiezos No lo veamos Como un final Veámoslo como Un comienzo Un nuevo comienzo Porque miren Si no nos rendimos Dios hará cosas hermosas En nuestra vida Pero es necesario Aprender de las derrotas Para evitar Cometer los mismos errores Es necesario Aprender de las derrotas Para que nos demos cuenta Que solo de la mano De Dios Podemos seguir adelante Si hoy usted Está atravesando Un momento como esos Yo quiero orar por usted Y quiero pedirle Al Señor Que lo tome de la mano Que siempre esté a su lado Como lo ha estado Pero que usted Hoy lo pueda sentir Que pueda sentir En su vida Que Dios está ahí Abrazándolo Que pueda sentir En su vida Que Dios está ahí Sosteniéndolo Sosteniéndola Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos Delante de ti Mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo precioso Que nos ha regalado Y porque tu palabra Siempre bendice Nuestra vida Gracias Señor Porque tú siempre Tienes las palabras Indicadas Para nuestra vida Tal vez hoy Señor No sean los mejores días Para muchos Quizás hoy Señor Sean días difíciles Para tantos Pero Padre Hoy te quiero pedir Con todo mi corazón Que les hagas sentir A cada uno de aquellos Que sienten Señor La presión De la dificultad Que sienten Señor Que están atravesando Situaciones bastante Complicadas Yo quiero orar Por cada uno de ellos Para que tu Señor Les haga sentir Tu presencia Para que tu Dios mío Los abraces Para que tu mano Poderosa Los sostenga Y que ellos Y ellas Señor Puedan sentir Como tu Padre amado Los sostienes Como tu los fortaleces Como tu los renuevas Te lo pido En el nombre de Jesús Yo puedo sentir Como Dios hoy Está tocando tu vida Yo puedo sentir Como Dios hoy Te está abrazando Como Dios hoy Te está levantando Como está renovando Tus fuerzas Como te está consolando Hay muchas personas Que necesitaban consuelo Y hoy Dios con su presencia Te está consolando Aleluya Cierra tus ojos Ahí en ese lugar Donde está Y siente la presencia De Dios fluyendo Siente la presencia De Dios moviéndose Con libertad En tu vida Porque aquí está el Señor Aquí está el Señor Para darnos nuevas fuerzas Aquí está el Señor Para levantarnos Aquí está el Señor Para cumplir su propósito En nuestra vida Gracias Dios mío Por tu presencia Aleluya Gracias Señor Por tu presencia Y hoy quiero orar Padre Por todos aquellos Que están enfermos Para que tú los puedas Señor Sanar en el nombre de Jesús Por aquellos que tienen Problemas económicos Para que les puedas proveer Aquellas personas Que no tienen un empleo Señor Ábreles puertas Para que ese empleo Pueda llegar Aquellos que tienen Empresas Negocios Emprendimientos Respáldalos Prosperalos Bendícelos Levántalos Señor En el nombre de Jesús Oro por aquellos Que trabajan De manera individual Para que siempre Tengan trabajo Oro por aquellos Que están esperando Aprobaciones Que están esperando Señor Proyectos En el nombre de Jesús Que esas aprobaciones Y proyectos Puedan llegar En el nombre de Jesús Te lo pido Asimismo Oro Padre amado Para que seas tú Consolando Aquella persona Que ha perdido A un ser querido En los últimos días Y que ese dolor Señor Que solo tú Puedes consolar Dios mío Puedas abrazar A esa persona Le puedas dar Nuevas fuerzas Te lo pido En el nombre De Jesús Oro también Señor Por aquellos Que están atravesando Por la ansiedad Oro por aquellos Que están atravesando Por ataques De pánico Para que en el nombre De Jesús Tú le des calma Le des paz Le des gozo Te lo pido Te lo pido En el nombre De Jesús Asimismo Oro Dios mío Para que tú Puedas bendecir También la vida De aquellos Que se sentían Solos Padre por favor Tómalos de la mano Abrázalos Y hazles sentir Tu presencia Siempre Oro también Padre bendito Por aquellos Que tienen casos En corte Para que les vaya Bien Dios mío Que tu presencia Los acompañen Y que hoy Sea un gran día Padre En el nombre De Jesús Que este día Sea un día De victoria Que este día Sea un día Señor De resoluciones Favorables Oro para que En el nombre De Jesús Tú puedas hacer Un milagro Señor En esas vidas Que hoy Están creyéndote Padre Que están confiando En ti Oro también Por aquellos Que tienen Procesos migratorios Para que en el nombre De Jesús Esos procesos Puedan ser agilizados Para que pronto Señor Puedan recibir Una respuesta Oro por una persona Que se encuentra Sola en algún lugar Señor Y que está Lejos de su familia Lejos de su país Oro Padre bendito Para que tú Le recuerdes Que estás con ellos Y que no te has Olvidado de ellos Padre por favor Respáldalos Allá donde estén Respáldalos Padre En el nombre De Jesús Y prósperalos En gran manera Dios mío Que tu presencia Los acompañe Oro también Dios santo Por aquellos matrimonios Que están en conflictos Para que tú puedas Señor Terminar todo conflicto Y poder unir Matrimonios Restaurar matrimonios Oro por aquellos hijos Señor Aquellos padres Que están clamando Por muchos hijos Oro Padre Para que esos hijos Puedan acercarse a ti Para que puedan Entregarse a ti Oro por aquella persona Señor Que te está pidiendo Liberación Que te está pidiendo Ayuda Porque siente Que no puede salir De esa atadura De esa cadena Señor Que les hace hacer Cosas que no quieren hacer Oro para que tú Los puedas liberar En el nombre De Cristo Jesús Y asimismo oro Por cada familia Que ha representado Para que tu bendición Tu provisión Tu fortaleza Tu sabiduría Tu salud Esté sobre cada familia Que tu paz inunde Nuestros hogares Que esa paz sobrenatural Esté en nuestras vidas En nuestras familias En nuestros hogares Señor Y te damos gracias Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Gracias Gracias porque sé Que me escuchas Gracias Señor Porque sé que mi oración Es escuchada Gracias por tu palabra También que siempre Ministra nuestra vida Y te damos gracias Por las respuestas Que desde ya Estamos recibiendo Dios mío Y todo te lo hemos pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Amén De las derrotas Se aprende Hay que levantarnos Hay que aprender Y de la mano de Dios Vamos a salir adelante Acércate al Señor Siempre Entrégate completamente A Él Porque si hay alguien Que te puede ayudar A salir adelante De cualquier situación Difícil Es el Señor Acérquémonos a Él Porque Dios Tiene grandes planes Para nuestra vida Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!